Hola que tal mis hermanos lobos, bienvenidos a un nuevo tutorial Antes de empezar el gameplay, vamos a hacer un pequeño tutorial para que Los demás que estén teniendo este tipo de problemas, pues los resuelvan rápido Pues vamos a empezar de una vez Vamos aquí abajo, esto es un mensaje que recibí recientemente Alex Camacho me dice, bien lo voy a leer con la voz que yo más o menos creo que este chaval tiene Pues aquí voy Wey, estuviste 7 minutos o más sin hacer ni madres, creo que cometí un grave error en suscribirme Ok, ok Alex Camacho, pues en este pequeño tutorial vamos a aprender a resolver esos errores Voy a ir al canal de un colega para usarlo como ejemplo Bien, pues estamos en el canal de mi colega Kuha Games, verdad Digamos, esto es un ejemplo, ojo que esto es un ejemplo Digamos que Kuha Games es un, o sea yo cometí un grave error en suscribirme a Kuha Games Pues si vemos en la pestaña de la derecha dice, ajá, dice subscribe, verdad Pero si le ponemos el click dice unsubscribe Pues vamos a ver El grave error se resolvió Ojalá en mi vida todos los graves errores que yo cometiera se resolvieran tan rápido What? Madre mía, este alfa es un crack resolviendo graves errores Pues señores, déjame suscribirme de nuevo Y espero que este tutorial les haya ayudado a los que vienen por ahí Verdad, que cometen ese mismo grave error de suscribirse Y no sé, por alguna razón creen que es un contrato o algo Pues espero que este tutorial les haya ayudado Pues empezamos señores con lo que es el gameplay Hey, pues aquí estamos señores Déjame ver, déjame ponerme al día con esto Que vienen los abuesos por ahí a atacarme Y yo ni cuenta me estaba dando Venga, para dónde es que voy a correr Porque es que no recuerdo Qué es lo que hay por los alrededores Ya que he jugado tanto Don't Starve Pero es que no recuerdo nada A ver, a ver, a ver No recuerdo nada Porque tanto Don't Starve me hizo olvidar de qué me estaba alrededor O sea, estaba jugando en directo con ustedes Luego por aquí, por allí, todo eso Bien, pues estamos en el día 52 Déjame alejarme de Chester Venga, oh, mira, mira lo que hay aquí Perfecto Mira lo que hay aquí Pues que vengan los pendejos estos, ¿verdad? Y de todas maneras tengo un arma aquí Míralo aquí Ajá Uh, por ahí vienen todos, ¿no? Ok, pues perfecto Ahí Oh, shit Oh, shit Bro, bro, bro Tranquilo Tranquilo Oh, 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 oh Atrás, atrás, atrás Ajá Ok, venga Ajá, venga, venga, venga Que se me olvidó hasta pelear con los perros Ven, bro Ok Oh, 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 oh Cuidadito Madre mía ¿Por qué me están siguiendo a mí? Es la pregunta Ah Y con la lentitud que yo ando, pues Ahí está Venga, ataque Ajá Ahí Ahí lo tiene Ya Para que se le acabe la tontería Déjame recoger esta carne Eh, bueno Déjame comer también, ¿verdad? Y Bueno, ya me estoy acordando un poquito De cómo vamos Aquí Es que tenía tiempo Que no grababa Eh El episodio Ni Hacíamos el directo De este juego Que ya se me estaba olvidando Pues bien Ah Yo creo que Lo mejor sería Irme a dormir Porque la salud de este Está bastante baja Y ustedes saben Que no se puede jugar con eso, eh Venga Estamos en la construcción De la base Esta Ah Que me pierdo En mi propia base Ah Pues bien Queremos dormir Sin duda Ahí está Perfectísimo Pues Comemos Pa Y Quizás en este episodio No haga transición Ah Porque Déjame ver Espérate un momentito Estamos en el día 53 El verano Obviamente Viene por ahí Porque yo tengo eso Encendido Ah Estamos todavía En lo que es La construcción De la base De la base Y todo eso Que me falta Un montón De cosas Pero bueno Ah Antes que nada Déjame Ah Guardar esta piel De rana Aquí La pata Esa No pieles Y También Voy a tirar Esto por aquí Y Quiero ir a recoger Bombillas A ver Alguien Quien fue que me dijo Que Que intentara ver Si se recargaban La El lucero Del alba Con Con esto Tomar Déjame ver Espérate ¿Lo tomé? No Va a ser que no Venga Lo cogemos ¿Verdad? Y digamos Que tiramos El lucero No Por ejemplo Hacemos esto ¿Verdad? Pues No No me da la opción De Déjame ver Si lo tiro al suelo Y hago esto Tampoco Pues No se recarga El lucero del alba Yo creo que no se recarga Al menos Eso es lo que veo Por ahora Pues Dicho eso Vámonos A las cuevas A buscar Déjame ver Tengo algún tipo De luz O algo Que me ayude Si 49% Bien Pues Vamos a las cuevas A buscar Baterías Señores Baterías 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 Chester Te vienes conmigo Bro Oh El Chester Tiene un montón De cosas Aquí Que yo estaba Recogiendo Venga Vamos a poner Todo eso Aquí Que no hay necesidad De que Ok Si Vamos a tirar Todo esto Aquí Para que En caso De que se Empiece a quemar Pues Que El Flingo Matrix Se lo proteja ¿No? Venga Pues Antes de que empiece El calor extremo Vámonos Chester Venga A ver Este pájaro El pajarito Este Yo lo atrapé Por alguna razón Ok Pero tengo uno Ahí Así que no pasa nada Venga Pues vámonos De aquí Vámonos Para las cuevas Bien Allá están Vámonos Para las cuevas Señores Oh Y otra cosa Otra cosa Que Déjame ver Espérate Sí Que por ahí Viene El El dragón Mosca O sea Estamos Entrando a verano Y Hay muchas posibilidades De que el dragón Mosca Entre a tocar Los huevos Ya Bueno Es al final Del verano Pero bueno Yo solamente Lo estoy Mencionando ahí Por si acaso Me pongo esto ¿Verdad? Y Shit Ya vienen estos Pendejos A ver ¿Qué tipo de carne Tengo aquí? Porque tampoco quiero Que me vengan ¿Sabes qué? Chester Guarda eso ahí Venga Entonces Vamos a recoger Baterías ¿Verdad? Vámonos Me gustaría Haber tenido Baterías En En los En los En el casco De minero Pero ese No es el caso Para andar Un poquito Más rápido Porque ahora Vienen estos A joder Ahora vienen Estos A joder Venga Espérate Antes de que Venga En serio No traje Ningún casco Ok Pues Los conejos Me van a ayudar Aquí Como no tengo Carne Ni nada De eso Ahí van los conejos Venga Métale Perfecto Uy Este viene Detrás de mi Me da Hasta ponerme La protección Porque Es que Estos Cabrones Uh Oh Shit Este salió Justo al lado Mío Ahí Venga Vamos Ataca Ataca Ataque Mira Mira lo mataron Lo mataron Yo me voy De aquí Venga De todas Maneras Me gustaría Ponerme Esto En caso De En caso De que Me vayan A pegar Ahí está Pues Yo solamente Vengo a recoger La bombilla Y me largo De aquí Porque estoy En En peligro De extinción Aquí cerca De O sea En estos pantanos Por lo De los tentáculos Estos tentáculos Cogen Estos tentáculos Mira Mira uno ahí Cojo esto aquí Vamos rapidito Que este me está Haciendo la vida Imposible En serio Uh Uh Atrás Venga Atrás Que no queremos Problemillas con tentáculos Ahora Ahí mira Ahí se están matando Ahí Que se maten Entre ellos Eso es perfecto A ver A ver quién gana Yo digo que el tentáculo Gana Venga Yo digo que sí Espérate Que no quiero Que me vayan A atacar a mí Uh What Mira Bueno Déjame ir recogiendo Esto Me da igual Quién gane Para serles sinceros Uh Uh El gusano Ganó What Los gusanos Ganaron En serio What Pues yo creía Que los Tentáculos Estos eran más Poderosos Ese no va a ser El caso Venga Pues Tenemos un arma Al menos De ahí Ah Madre mía Esos tentáculos No juegan Eh Venga Pues Vámonos de aquí A ver Cuántas Cuántas luces Tengo Pues Tengo Unas cuantas Ya Recogemos Todo Y vámonos de aquí Adiós Mi niño No quiero No quiero Nada No quiero Tener nada Que ver contigo Mira Mataron Los conejos Mataron Son una bestia Estos pendejos En serio Ah Ok What Espérate 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 Ahora un terremoto Yo Definitivamente Me voy de aquí Ah Cuidado Chester Cuidado Esta cueva Todavía no la he explorado Ni nada de eso Solamente La explore Para venir A A coger Baterías Y eso Venga Pude haber recogido más Pero como No tenía el casco Para moverme más rápido Pues Imagínate Así no Así no funciona bien Ok Pues Espérate un momentito Usamos esto Ah Bien Al menos tenemos un arma Hay que verlo del lado positivo Tenemos un arma extra Que no teníamos Así que Todo bajo control Chester Corre La mochila Esta 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 Bien Por un lado Pero No me gusta Que Wow Tengo que ponerme Esto de nuevo No me gusta Que Ralentiza Un poco Mira Encombinado Mira Cuando no uso El bastón Pues La lentitud Se nota Bastante Madre mía Venga Entonces Chester Dame la comida Pendejo Crea tú Que me Me he olvidado De eso Perfecto Pues A ver Guardamos La semilla Aquí Debería Crearme Otra nevera Oh La tengo aquí Ok Perfecto Que no No me Acordaba De eso Ok Pues Perfecto Entonces Esto lo voy a poner Por aquí Por si acaso Ahí Lo tiro O sea No por si acaso En caso de emergencia Bien Pues Vamos a hacer Nah Iba a ser un fuego Pero no Vamos a mantenerlo así Ah Esto debo tenerlo a mano Déjame coger Uno Debería tener Tres cascos De esto No sé dónde Tire el otro A ver Ahí Pues no Tengo dos Por alguna razón A menos que yo Esté ciego O quedando ciego Tengo dos A lo mejor Lo dejé por ahí Tirado Y no recuerdo Pues Venga Ah Tiramos Todo esto aquí ¿Verdad? Y vamos a ir Cargando Uno Dos Tres Cuatro Cinco No 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 Uno Dos Tres Cuatro Cinco Ahí está El otro Uno, dos, tres, cuatro, cinco Venga Y sé que tengo un casco por ahí Es que a lo mejor me pegó algunas ranas En el episodio anterior Y me lo hizo ¿Qué hacen estas aquí? Se pueden quedar ahí mientras tanto La verdad Porque no quiero peleas ahora mismo Pero ya luego la voy a quitar de ahí ¿Qué es esto? Trampa para pájaro Oh, ok, ok Pues voy a poner esto ahí mientras No me molesta Las vallas están creciendo Y veo carne ahí, perfecto Pues qué raro, o sea Qué raro que no tengo el casco por ningún lado Yo tenía tres cascos Ya luego lo encontraré Porque no sé dónde lo habré metido Pero segurísimo que fue peleando con las ranas Que se me perdió Pues guardo uno Me quedo con uno Y la lámpara Esto lo voy a guardar aquí Ya me ven Perfecto Y ahí está Venga, vamos a ir cocinando también Porque madre mía Esto se pone Espérate, con esta carne Y la valla Es que todo se me está dañando Todo, todo, todo Por no tener los tendederos Pero bueno Todo a su tiempo Uno, dos, tres Uno Y a cocinar Ahí Voy a guardar esto ahí Venga Oh, también Espera, no, no Que no se me dañe Que eso se lo puedo dar al pajarito este Venga Eh Ahí Y aquí no se pierde nada Dame los huevos Ahí Ja, ja Que para eso tenemos la jaula de pájaros Que no se desperdicie la comida Aunque esa carne da igual Pero bueno Ahí está Tenemos Ok Tengo para rayos Puesto y todo eso Perfecto Que luego es un problemilla Esos rayos cayendo Bien Pues Comemos Pa También queremos recoger Las vallas Estas Ah Quizás no La voy a La voy a dejar ahí Bueno Pues También lo otro sería Eh O sea No voy a hacer transición Ni nada Ir a Colectar Unas Yo que sé Diez Unos diez arbustos más Para completar Yo digo que ahí no caben diez Pero Para estar en lo seguro Vamos a ver Donde hay arbustos Por aquí Porque yo Parece como si yo hubiese Limpiado la zona Totalmente Porque No veo arbustos Por ningún lado A ver Aquí veo Cuatro Que están bastante lejos Vamos a ir Por los que están cerca Ah Ok Si Por el bosque Este Hay un Déjame ver Uno, dos, tres Bueno No un montón Hay unos cuantos Si Y también están Las arañas Por ahí Pero Me gustaría ir un poquito Más rápido A hacer eso Eh Ah da igual Vamos Eh Déjame cargar esto Antes que nada Eh Se va a hacer de noche Claramente Ah Cargar esto Porque es la única Que tengo Trabajando Por ahora Pero bueno Venga Ah Venga Que eso Lo vamos a hacer Aunque sea de noche What Que está pasando Oh Esto están peleando Aquí No Oh Si 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 Míralo Bien Lo que pasa Que en el episodio Anterior Estuvimos un montón De O sea Dos lluvias de rana No un montón Pero dos lluvias Un montón La verdad Ok Pues Aquí tenemos El primero Ajá Cerca de una araña Madre mía Y viene a joder Claro Es que viene a joder Ven Ahí Fuera de aquí Dame esa carne Y aquí viene más Claro está Ajá Vengan Ahí Todas las que quieran Pueden venir Y aquí viene Oh Madre mía Que Nos fuimos ya A la misión De matar araña Ajá Venga Una por una Vienen llegando Y yo le voy dando caña Bueno Ahí vienen dos Ajá No Y No En serio Vienen más What Ok Oh Shit Se me rompió el arma Es que En serio ¿Por qué tantas arañas? ¿Cuántos nidos que hay ahí? Tiene que haber un montón Ah Bien Pues ahora Me están tocando los cojones Aquí Ah Mira Esta me comió Todas las carnes Madre mía Con estas arañas En serio Ok Me voy de aquí Hasta que se calmen Hasta que se calmen Porque es que En serio Ah No Y ellas vienen a joder ¿Eh? Ah ¿Sabes qué? Espérate No, no, no Es que Es que vienen a joder Vienen a joder Todo el rato Ahora resolvemos El problema Espérate Ajá Ok Venga Que me quieren matar A este Ahí Una Dos Fuera de aquí Venga Problemas resueltos Es que hoy es el día De resolver los problemas Y errores Aquí en el canal ¿Eh? La voy a dejar aquí Luego las planto Porque es que No se me da bien El plantar Con los Eh Con el mando Venga Guardamos Estas telas de araña Aquí Ajá Guardamos La carne Que conseguimos Aquí Esto Aquí Y Ok Espérate Esta valla Aquí Perfecto Lo otro A ver Que necesito Para crearme La flauta Esa Ok La flauta Se crea Con Dame a ver Es con esto Que se crea La flauta Es que yo Dame a ver Si Mírale aquí Pues Vamos a Construirnos Un Prestigitita Blablabla Como se llame ¿Verdad? Que necesitamos Cuatro tablas Cuatro conejos Ok ¿Dónde tenemos conejos? Aquí Ahm Déjame mirar O sea Podría Hacer Esas cosillas Y ir haciendo eso Mientras tanto Mira aquí tenemos Esto es un conejo Que aquí ¿No? Pues Ajá No Dice colapsada O sea Que esa ya no está No funciona Pues Parece que en verano No salen conejos Ok Ok Mala mía Entonces Colapsada O sea Que Como este árbol Venga a romperme La base Bro Que ustedes ya saben La mala experiencia Que tengo A ver Te estoy vigilando Te estoy vigilando Te estoy vigilando Como encuentre La base rota Se va a enterar Ok Pues Dijimos que vamos Por aquí abajo Es posible que por aquí Yo que sé Estén los pantanos Madre mía Estamos tan cerca De los pantanos Mira Súper bien ahí Súper bien Me encanta eso Pues Vamos a recoger esto Mientras Los juncos Esto ¿No? Bueno Uno solo Hay por ahí What? Una araña Nivel 3 Hay aquí O una casa De araña Nivel 3 Pues venga Vamos a descubrir Ok Estos pantanos Son súper grandes Mira Tenemos más juncos Por aquí Lo que espero Que no aparezca Es Déjame ver Ahí están Los tentáculos Esto Wow Que pocos juncos Hay O sea He conseguido Dos así A tanta distancia Pero es que Son pantanos Pequeñines Que hay ahí Venga No pasa nada Yo de todas maneras Déjame descubrir Esta parte aquí Ya veo Dos payas Por ahí Que hay Ahí está Guardando Perfecto Chester Comida no tengo Joder Venga Pues Vamos a conseguir Yo creo que Con Tres vallas más Pues Estaría todo Perfecto Equipamos esto Y ahí están Estas pendejas Las bitches Estas Ok Pues nada De vuelta A la base ¿No? Sí Porque aquí Bueno Aquí está La villa De los cerdos Una que otra Cosa Y Nada Luego ya Exploro eso Porque es que Esta mochila No es lo mejor Para explorar Señores La verdad Que no Demasiada Me siento Me siento como Que voy Demasiado Lento Aunque Técnicamente Aquí vamos Caminando Normal Como si No lleváramos Bastón Y no Lleváramos Mochilas Pesadas Buen caminito Me encanta El caminito También Que hay Que se puede Llegar rápido A los lugares Lo que no me gusta Es que no hay Junco Hay poco Junco Dice Maxwell No creo que Vuelva a estar Seco Otra vez What Ok Estamos en el Día 55 La temperatura Va subiendo Voy a hacer Una pequeña Transición Para poner Las vallas Esta Bien O sea Que la tengo Creo que tengo Que quitar Unas cuantas Aquí Y ponerlas Otra vez Para que Queden un poquito Más organizadas Chester Sal de ahí A ver Ahora se queda Ok Sabe salir El Chester Venga Pues ahora Nos vemos Señores Transición Y ahora Nos vemos Pues nada Hermanos Lobos Como puede Como podrán ver Aquí Sembré La paya Ya Completé Esa parte De la paya Y empecé La parte De las hierbas Y los Arbolitos Que claro Que eso me va a tomar Un poquito Aquí podrán ver Que voy a sembrar Más hierbas Que arbolitos Por la sencilla Razón De que Siempre Se utilizan Más Las hierbas Que los arbolitos Por la Cosa de De las cuerdas Y todo eso Pero bueno Tengo un camino Largo Que es recorrer Con lo que es Completar Esto de hierbas Ya que El espacio Requiere muchísimo Más Más de la mitad De lo que recogí Pero bueno Ya por lo menos Salimos de algo Ok Me llegó a dar Como quiera No lo comprendo Bueno Pues nada Vamos a dejar Este episodio Hasta aquí No se pierdan El próximo Que como verán Ya el verano Estamos en el día 60 No se lo pierdan Porque es posible Ya que Mi amiguito La mosca dragón Llegue a A querer hacerme lo mismo Pero ustedes saben Que me la debe Ese No se va De este De este Estación Vivo Se los digo yo Apúntenlo Ese no se va Vivo de aquí Pues nos vemos En el próximo Episodio Gracias por el apoyo No olviden presionar El botón Like o me gusta Suscríbanse Y déjenme Sus comentarios Definitivamente Chao Chao Mi gente